Verónica Judit Sainz Castro, conocida como Verónica Castro, nació el 19 de octubre de 1953 en la Ciudad de México. En la escuela, Verónica siempre fue destacada por sus habilidades de canto y actuación. Fue que ingresó a la escuela de Don Andrés Soler, donde fue seleccionada para trabajar en fotonovelas, siendo chicas la primera que realizaría. Inició su carrera en el cine con la cinta La Fuerza Inútil, para luego participar en El Arte de Engañar, Un Sueño de Amor, Novios y Amantes, La Recogida y Acapulco. Pero su trayectoria se formaría principalmente en la televisión, en la popular novela Los Ricos También Lloran. También participó en El Derecho de Nacer, Cara a Cara, Yolanda Luján, Amor Prohibido, Rosa Salvaje, Mi Pequeña Soledad, Valentina, Pueblo Chico, Infierno Grande. Entre los programas que ha participado Verónica Castro se encuentran Operación Jaja, En Familia Conchabelo, La Movida, Mala Noche No, Pequeños Gigantes y Big Brother VIP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!